¿Quieres saber qué es un traje de baño de alta costura? Así como para las mujeres, para los hombres también existen una variedad enorme de trajes de baño que se adecúan para su tipo de cuerpo y para sus preferencias. Uno de ellos es el tipo olímpico para el cual debes de tener una complexión delgada o mucha confianza en ti mismo. Las tangas es otro tipo de traje de baño que revelan mucho de tu cuerpo y son los llamados hilos dentales en donde yo mejor te diría que te abstengas de utilizarlas. También los boxers es otro tipo de traje de baño y es el más común y popular. Tú debes de usar el traje de baño que más seguridad te dé y en el que más cómodo estés porque recuerda que eso es lo que proyectas. Y como en todo, en este mercado también existen niveles. Esto lo podemos ver en la firma francesa de trajes de baño que te voy a presentar el día de hoy. Acompáñame a ver cuáles son estas cinco cosas que hacen que esta marca sea de gran prestigio. Siempre apuesta por estampados muy divertidos y coloridos. Son clásicos y nunca pasarán de moda. Cada tema es un... obtuvimos inspiración de esto y creamos una historia toda sobre el tema. El material del que está hecho se siente como algodón. En estas prendas no verás el efecto globo que provoca el contacto con el agua. Es de confección sofisticada que garantiza un armado perfecto. Hemos creado este traje, este traje, cuatro años atrás. Y es todavía el absoluto referente en el mercado. Se ha sido copiado muchas veces por muchas empresas. Pero nosotros somos los primeros a inventar esta forma. Que es una combinación de un short de boxer, un short de surfe, y una francesa elegance. En caso de que el traje de baño se descoza o estropee, te ofrecen garantía permanente. Son trajes de baño exclusivos y de lujo, dedicados totalmente a los hombres. El diseño es una historia larga y para implementar un estilo, necesitas años y años. Y Vilbrecán es una compañía de 40 años, tenemos cuatro años de experiencia y experiencia en baño. Y los dibujos vienen de cada temporada, tenemos un tema. Citando al editor de moda, Bruce Boyer. El verdadero lujo es comprender la calidad y tener el tiempo de disfrutarla. Te veo aquí en la próxima cápsula de detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!